hola 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 buenas hola buena me podría guiar para la plaza cataluña para dónde hola amigos y esta broma venimos a hacer a san juan donde supuestamente yo pedía la dirección y se me escapó el chorrito de agua el campo de la feria no estoy buscando el campo de la feria donde para dónde está para dónde y para dónde está voy para el lado de no yo voy a regresar mejor es que si no voy a regresar voy a regresar ay perdón gracias 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 del lado de acá perdona para para dónde estoy para la feria para dónde este es el de este nombre hola buenas buenas para la feria para dónde es palabra la feria si para abajo abajo para dónde hoy del otro lado voy para los gracias donde sé yo no veo gradas pero yo creo que me voy a regresar pues está lloviendo usted a a a a a a a a